Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy voy a analizar la voz del cantante Antonio Aguilar interpretando ¿Qué falta? Me hace mi padre. Ah, muy importante, si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para estar siempre informado de todos los contenidos que subo cada día. Ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal pueda seguir adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, muy pedido en el canal el análisis de la voz de Antonio Aguilar, así que ya ha llegado su turno. Vamos a escuchar qué falta me hace mi padre, no voy a perder más tiempo y vamos a ver qué recursos y qué efectos vocales ha usado Antonio Aguilar para esta interpretación. ¡Vamos allá! Bueno, ya vemos que se trata de un vídeo donde ya está mayor, ¿vale? Vamos a ver con lo que nos encontramos. La gente se ve que lo quiere mucho porque fue solo a aparecer y ya la gente estaba gritando, así que me da muchísima curiosidad. canción para todos los padres que nos están viendo en este lindo programa siempre en domingo, los que están en el cielo y los que ya están vivos, Bueno, nos encontramos con una canción emotiva, por supuesto muy emotiva. Me ha impresionado mucho justo el ataque de inicio. ¡Qué falta! Ha sido completamente en pitch. Si bien es una persona mayor, conserva sus aptitudes vocales. No lo escuché de joven, así que no sabría decirles cómo era, ¿no? Pero por lo menos se lo escucha bien. La música es muy bonita. Me resulta un estilo de música así, homenaje, como puedes llegar a ser Amor Eterno, ¿no? De Juan Gabriel. Es una de esas canciones así que suenan como especie de himno, ¿no? Para los padres. Muy bonito, muy bonito y muy cierto el mensaje que quiere dar, ¿no? El señor Antonio Aguilar. Y a mi Dios se lo llevó Otra cosa que acabo de ver ahora. Y a mi Dios se lo llevó Es otro efecto vocal. La verdad es que este tipo de efectos vocales no lo he escuchado en otro cantante. Por lo menos no en todos los que he escuchado hasta el momento. Tiene un estilo muy propio para cantar, ¿no? Un estilo muy único. Y a mi Dios se lo... Como que va y viene con la voz, ¿no? Y es difícil hacer este tipo de efectos vocales, ¿sí? Me llama mucho la atención. Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Los violines. Es que no puedo con ello, ¿eh? Madre del amor hermoso. Qué cosa más bonita. Es que el violín, me pasa a mí con el violín, que me parece uno de los instrumentos más melancólicos que puedan existir. Me llegan muy profundamente los violines. Siempre fui una enamorada de los violines de toda la vida. Pero claro, el mariachi lo tiene muy presente. Es constante. Lo tienes ahí. Entonces, entre que la canción ya se motiva, los violines le otorgan muchísima más melancolía a la canción. Y me gusta su forma de interpretar. Porque siento como que él se lo estuviera cantando a su propio padre. Él está cantando mirando al cielo. Es como una oración más que una canción, ¿no? Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Vale. Es una persona, por lo que estoy viendo, por su forma de interpretar, como que cuenta la historia, ¿no? Te llama la atención por ese contenido tan contado más que cantado. En esas cadencias, ¿no? Na, 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 na. Es como si estuviera hablando más que cantando. Y le prestas la atención necesaria para escuchar la letra. Mucho más allá, ¿no? De lo que es técnica vocal, la voz en sí. Me parece muy bonito cómo lo está contando, ¿no? Es una historia muy, muy emotiva. Ya le estoy diciendo que ya Si yo me dejo guiar y empiezo a escuchar mucho, mucho la letra Esa letra, por supuesto, te llega muy, muy profundamente Especialmente a todas las personas que hemos perdido, lamentablemente a nuestros padres, ¿no? El guitarrón Ese es otro de los instrumentos tan, tan bonitos. Tienen un arpa, ¿verdad? ¿Es un arpa? No sé, no sé Sí, es un arpa la que tienen allí. Ya decía yo Había un sonido como muy, muy dulce muy bonito y es el arpa Madre mía Ahí está ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Madre mía, que me emociona Se dan cuenta como él pone énfasis en determinados mensajes que quiere dar, ¿no? Dirigiéndose, yo supongo en mi imaginación ya supongo que se dirige que habla de su padre, ¿no? Él me enseñó a trabajar y lo dice con muchísimo énfasis, ¿no? Pone mucho más volumen a su voz para esas frases que quiere remarcar mensajes importantes valores que ha dejado su padre en él y muy, muy bonito un mensaje muy, muy bonito y muy emotivo Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente fue el primero de esos hijos el que alegrará su hogar lo digo con sentimiento en este triste cantar también va jugando muchísimo con las dinámicas vocales fijaros que va como otorgando volumen y quitándoselo va susurrando va hablando va cantando pone un poquito de vibrato en algunos momentos pero no es una voz demasiado vibrada es su propio estilo personal no significa que él no sepa vibrar sí ha vibrado sí sabe vibrar pero tiene un estilo muy marcado es parte de su sello personal es parte de Antonio Aguilar cantar de esta manera ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Muy bonito muy bonito y por sobre todas las cosas muy emotivo les puedo jurar chicos que estoy haciendo un enorme esfuerzo para poder seguir hablando me hacen escuchar muchas canciones que la verdad es que me llegan muy profundamente yo creo que ya me conocen y me van pidiendo justamente estas canciones que saben que me van a llegar muy profundamente la verdad es que es un es un mensaje muy 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 emocionante es una letra muy emocionante y es una letra que nos representa a todos y nos va a representar a todos o la gran mayoría digamos de las personas es emocionante también verlo inclusive se le puede llegar a ver como que tiene los ojitos un poquito aguaditos ponen la fotografía supongo que será la fotografía de su padre y eso es muy muy emocionante a nivel vocal pues obviamente es la voz de una persona mayor que se nota que tuvo y el que tuvo retuvo como decimos aquí se nota que si tuvo sus aptitudes vocales ahora está la voz un poquito más gastada normal por el paso de los años pero continúa pudiendo hacer llegar ese mensaje muchas veces nos creemos que tener una gran voz te va a dar la posibilidad de ser lo mejor pero no siempre es así a veces una voz más pequeña te puede hacer llegar al mensaje mucho mejor te puede dar ese pellizco tan importante que se necesita para que tú le prestes atención y para que te produzca un sentimiento una emoción y una acción eso es lo difícil de conseguir y en este caso el mensaje que está dando el señor Antonio Aguilar a mí por lo menos humildemente me ha llegado y mucho chicos les agradezco tantísimo que me hayan pedido que reaccione el señor Antonio Aguilar me ha gustado muchísimo conocerlo si quieren más Antonio Aguilar dejármelo aquí en los comentarios que yo lo haré encantadísima así que como siempre les agradezco vuestros likes comentarios suscripciones el compartir el material que me ayuda muchísimo que YouTube me siga mostrando les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo muy buen trabajo para todos muah que no 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 no